Bueno, estamos los miembros del Grupo de la Memoria del Parlamento Europeo aquí tras la visita del Pazo de Meirás y yo quiero una, por lo menos una impresión de esta visita de cada uno de los diputados que hemos estado. Voy a empezar con Ana Miranda, la que agradezco la organización de la visita. Ana, después de este recorrido, ¿cuál es tu impresión? Bueno, la verdad es que estamos chocados. Hemos visto monumentos de Franco, pinturas robadas. Hemos visto el espolio que significa este Pazo y sobre todo que sea un caso único en Europa, un caso excepcional, anacrónico y antidemocrático. Ahora que están abriendo las puertas, pues ya veis que esto está cerrado al público. Parece que nos lo han abierto ahora. Y es un día histórico, además, porque la prensa ha podido acceder. Normalmente la prensa no puede acceder. Así que agradecemos también en nombre del pueblo galego que hayáis venido porque haremos toda la presión en el Parlamento Europeo. Muchas gracias. Gile Evans, ¿cuál es tu impresión en este momento? Me he estado congredida. Me he escuchado a escuchar, no solo sobre la existencia de este Palacio, sino también sobre la historia y lo que sucedió y lo que ha hecho a las comunidades locales en el pasado. Y creo que es la responsabilidad de todos nosotros, como membros electados, no solo para asegurarnos democracia, sino también justicia, y justicia para los pueblos, y justicia para los pueblos de Galicia y de España en este caso. Y por eso he venido a agregar mi voz a la campaña. Muchas gracias. Jordi Solé, ¿cuál es tu impresión? ¿Con qué te quedas? Bueno, que lo que hay aquí, lo que está pasando aquí, es inaceptable en términos democráticos y en términos de memoria. Las democracias tienen líneas rojas y una de ellas es que no se puede hacer apología de regímenes dictatoriales o totalitarios. Es lo que se está haciendo aquí, en plena Unión Europea, en el año 2018. Esto es un ejemplo clarísimo de espolio, es un ejemplo clarísimo también de humiliación de una parte muy grande de la ciudadanía. Y esto está muy lejos de los estándares de lo que debe ser un trabajo riguroso y sensato de memoria histórica. Por lo tanto, lo que tendrían que hacer es abrir las puertas, abrirlas como ahora, pero en serio, digamos, ¿no? Al público y para que aquí pueda haber un debate y un diálogo sobre lo que significó este periodo negro de la historia de España. Muchas gracias. Miguel. Bueno, yo creo que estamos ante lo que podría ser un monumento a la impunidad. Estamos ante un monumento a la impunidad porque que una familia heredera directa del dictador mantenga esto que ha sido un espolio al pueblo gallego, que no se haya recuperado justamente para el pueblo gallego en 2018, que se esté haciendo apología del franquismo y del fascismo dentro. Yo creo que es inexplicable y solo se puede concebir como una especie de monumento a la impunidad de la que goza del franquismo en nuestro país, una impunidad que hace que aunque haya muerto Franco, no haya muerto el franquismo con él. Yo creo que es muy importante. Y sobre todo es un ejemplo del espolio, porque es algo que normalmente no hablamos tanto, ¿no? Del espolio no solo de una familia, no solo de la familia Franco, sino del espolio del franquismo, y como sea, en cierta medida, el poder económico de gran parte de nuestro país y de las élites de nuestro país se sustenta en ese espolio franquista. Y yo creo que por eso es fundamental denunciar la impunidad, reclamar justicia, denunciar el espolio y reclamar que sea todo esto recuperado para el pueblo gallego. Bueno, realmente ha sido una visita interesante, con las puertas cerradas, pero las puertas abiertas, un ejercicio de túnel del tiempo, ¿no?, como si retrocediéramos de repente a un momento de la dictadura, y nosotros tenemos el compromiso de seguir trabajando contra la impunidad y por la memoria histórica en el Estado español a través de las instituciones europeas. Vamos consiguiendo resultados y espero que podamos obtener también algún resultado con el paso Meiras. Espero que podamos venir también para poder contarlo. Gracias a todos.